Bueno, desde que comenzó el programa estamos hablando de las propuestas que llegan desde las artes escénicas para este fin de semana y que son de primerísimo nivel. Pues tenemos la oportunidad ahora de recibir a José Antonio Alonso, de Teatro del Caballero. Bienvenido a Granma y a la revista Frecuencia 12. Y ya acaban de descubrir a ustedes a Denis Ramos, ya más conocido, a partir de sus actuaciones en seriales, en Tras la Huella y también en espacios de la telenovela. Bienvenido también a Granma y a la revista Frecuencia 12. Teatro del Caballero trae una propuesta que se va a estar presentando en el Teatro 10 de Octubre de esta ciudad de Bayamo, hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Sí, Teatro del Caballero lo que trae como propuesta es tratar de hacer un acto. Cada uno de nosotros, el acto es el momento en que tú ofreces una verdad, tú ofreces tu verdad. Y yo trato de hacer un doble acto, el acto que ofrezco al público y el que el público puede ofrecerme a mí esa noche. Y nosotros hacemos un replanteamiento sobre el teatro, sobre todo, sobre la falta de profesionalidad en la escena cubana, sobre la falta de rigor, de investigación. O sea, creo que es un espectáculo que yo necesitaba hacer porque el teatro cubano en este momento como que un poco necesita replantearse bien eso. ¿Hasta dónde tú eres capaz de hacer teatro y para qué lo haces? Tú eres un ser humano, tú sabes que el arte es lo social en nosotros. Entonces, si tú eres capaz, no eres capaz de hacer transformar ni hacer que la gente piense, ¿qué sentido tiene que esteja de arriba? El teatro desde sus inicios buscaba precisamente eso, buscar que existiera un cambio en la manera de pensar, que lograra reflexionar a la persona que recibía ese acto artístico, y también buscaba la manera de denunciar, de mostrar las realidades que estaban sucediendo a su alrededor. Hoy el teatro lo sigue haciendo, pero quizás también falte un poco de profundización en estos elementos que usted señalaba. Pero con la obra que va a estar presentando viernes, sábado y domingo, también está rindiendo homenaje en escena. Sí, rindo homenaje justamente a quien ha sido un maestro, el maestro del teatro cubano, Vicente Revuelta, quien hizo grandes montajes, hizo grandes planteamientos escénicos en cuanto a los actores. Y creo que yo, que actualmente estoy sobre la edad que él tenía, en los momentos que se empezó a cuestionar el teatro, pues entonces me lo replanteé así, de bueno, ahora entiendo mejor que nunca a Vicente, porque estoy justamente en una edad en la cual me estoy replanteando y estoy entendiendo el porqué él decía, si no hay pasión, si no hay amor, si no hay verdad en el escenario, ¿para qué lo hacen? Si no tienen nada que decir, ¿para qué? Entonces un poco, ahora yo entiendo perfectamente ese sentir de él, o sea, que lo hizo alejarse del teatro. Y si yo no soy capaz de transformar ese grupo de gente que está ahí, si yo no soy capaz de que ellos digan la verdad que tienen que decir, si no se produce el acto, pues yo no tengo nada que hacer ahí, yo me retiro, me voy. O sea, él eso lo dijo a una edad ya, 60, 70 años, empezó a cuestionarse eso, y yo estoy a una edad entrando en ella, empezando a cuestionarme. ¿Estás entrando a los 70 ya? No, 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 ni siquiera a los 60 me sorprendió que dijera eso, no, no, pero yo estoy entrando a los 60, estoy entrando a los 60, y entonces como que ahí me estoy planteando ese asunto seriamente, muy seriamente, porque realmente lo que falta es también disfrutar, porque se confunde el disfrutar y el ser sincero, y entonces no es que uno sea muy serio, sino es que uno disfrute mucho tu profesión haciendo cosas que verdaderamente te cautiven a ti como ser humano, pero que cautiven a los demás, y que tengas necesidad de decirlas. Oye, el espectáculo dura 55 minutos en la sala teatro, 10 de octubre, ¿a qué hora va a estar comenzando? 9 de la noche, 9 de la noche, los 3 días, viernes, sábado y domingo, déjenme decirle que es una propuesta de lujo con Teatro del Caballero, está celebrando precisamente este 2019 aniversario de Teatro del Caballero, no quería terminar mi diálogo con José Antonio sin que él se refiriera a eso, y ¿por qué les digo que es un lujo? Porque Teatro del Caballero, con la presencia de espectáculos unipersonales, ha recorrido los cinco continentes, y entonces que visiten Vayamo, que estén en la sala de teatro 10 de octubre, es también un orgullo para nosotros. Dígalo usted. Sí, realmente, un placer siempre estar en las provincias de uno, en las esencias realmente, donde hay millones de problemas en cada una de las provincias, en La Habana y en todas partes, y donde somos los cubanos, nosotros los que estamos de frente a ese problema, y lo asumimos y lo disfrutamos, lo disfrutamos porque es nuestra vida, es nuestro pedacito de tiempo. Bueno, Denis no está entrando ni a los 60 ni a los 70, al final no supimos la edad de José Antonio, pero está proponiendo también un unipersonal que se va a estar presentando en la sala de teatro José Joaquín Palma, viernes, sábado y domingo, también a las 9, Denis. También a las 9 de la noche para hacerle competencia al maestro. Dime tú. Y que yo sé que no hay competencia, pero bueno, trataré de hacer mi unipersonal, que tiene ya un tema un poco más universal, sobre el amor y el desamor. Es un texto escrito por Marie Fouquet, una franco-suiza. Tuve contacto con ella gracias a las redes sociales. El texto llevó a mis manos por Carlos Díaz y, bueno, él es el director general de la apuesta. Se me pidió traer imágenes ahora. No, aquí estamos viendo algunas imágenes. Estamos viendo imágenes del acto. Del acto. Del acto, sí. Del acto, claro. Esta es la obra de José Antonio. De José Antonio, sí. Pero bueno, el cartel está fuera del teatro José Joaquín Palma. Y, bueno, todo el que pase por ahí puede comprar las entradas. Creo que hasta la hora. Entonces, la obra, el unipersonal, tiene que ver con el amor y el desamor. Las relaciones de pareja, los saltos y bajos en las emociones. Y, ¿se desarrolla en un contexto contemporáneo? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, además, el tema puede ocurrir en cualquier parte del mundo y puede ocurrir también en cualquier tiempo. El amor no tiene tiempo ni tiene edad. No, tampoco. Entonces, esa es la propuesta que traigo. La apuesta, como decía, es de Carlos Díaz. Y yo estoy cumpliendo un año de esa apuesta. Óyeme, qué bien. Ese es un buen aniversario, el primero. Para llegar a 35 hay que cumplir primero el año 1, ¿no? Para poder celebrarlo. Qué bueno, Denis. Pudieras adelantarnos también a los que hemos estado siguiendo tu carrera a través de la televisión. Es la primera vez que te tenemos aquí, al menos en este programa. Digamos, si hay... Es mi primera vez en Bayamo. ¿Tu primera vez en Bayamo también? Sí, sí. ¿Y qué te ha parecido Bayamo? Porque además la ha recorrido, ha recorrido la ciudad. He caminado mucho buscando flores. Necesito una flor grande, bonita, que tenga un tallo grande. Si alguien me la puede conseguir, gracias. Bueno, pues nada. Este programa tiene en su perfil la facilitación social. Así que Denis necesita una flor grande, de tallo fuerte. Y la persona que lo pueda ayudar en esa gestión, ¿a dónde la lleva? Al teatro. Al teatro. O esta noche que la lleva al teatro. Oye, yo estoy convencido que se te van a llover las flores hoy allí en el Teatro José Joaquín Palma. Denis, digamos, alguna propuesta que esté grabando, algo con la televisión. Para la televisión deben salir un capítulo de una serie que se llama Promesa, que debe empezar a salir en las vacaciones. Y tengo, bueno, debe salir una novela el año que viene, así, cosas, un telefirme también. Algunas cosas pequeñas que hice hace unos o dos años atrás que se demoran en salir. Que bueno, que se repita la visita de Denis a la provincia de Granma, que no sea solo a Bayamo. Hay un teatro en Manzanillo precioso. Me han dicho. Yo creo que bien pudieran llegarse por allá en otro momento, porque ya tienen comprometido este fin de semana. José Antonio, un placer inmenso haberte tenido aquí también. Y, por supuesto, la invitación, reitero, el acto con José Antonio en la Sala Teatro 10 de Octubre, viernes, sábado y domingo, nueve de la noche. Para hacerle competencia, viernes, sábado y domingo, nueve de la noche, en la Sala Teatro José Joaquín Palma está Denis Ramos. ¿Cómo se llama la obra? Dudo. ¿Dudo? Dudo. Dudo. Dudo que se te vaya a llenar la sala esta noche. No, que va, para nada. Yo estoy seguro que sí y que van a aparecer las flores grandes del tallo fuerte para la obra de Denis. Pausa musical a esta hora del mediodía. Pero antes quiero aprovechar para felicitar en Dos Bocas de Cardero. Esto es en Medialuna. Ustedes que no han estado en Granma. Medialuna es un territorio hermoso. Tiene montañas, tiene playa también. Pero allí en Medialuna fue donde se reencontraron, en Cinco Palmas, Fidel y Raúl, después de Alegría de Pío. Bueno, pues en Dos Bocas de Cardero, allá en Medialuna, Armando Orasma Ballester hoy está de cumpleaños. De parte de su mamá Elba, de sus hermanos, sobrinos y en especial de toda la familia. Vámonos a la música a esta hora del mediodía y de regreso tenemos mucho más.